Samsung reafirma su compromiso con la sustentabilidad y el talento boliviano La marca surcoreana marcó presencia en el evento benéfico Alfombra Verde en favor del medio ambiente junto al distinguido Galaxy Z Flip 3 El lounge que presentó la compañía cautivó a los visitantes al fusionar la naturaleza y la tecnología Cochabamba vivió por primera vez el evento Alfombra Verde en el que varios artistas, influencers, autoridades y activistas por el medio ambiente se congregaron para recaudar fondos y salvar la flora y fauna de Bolivia Samsung estuvo presente como principal auspiciador de la iniciativa y del concierto Respira de Billboard Bolivia Además recibió a los visitantes en un lounge que fusionó la naturaleza y la tecnología en donde el nuevo Galaxy Z Flip 3 fue el protagonista de este espacio de experiencia Samsung más que un lounge, sentó presencia con una zona de experiencia que tuvo como atractivo principal el árbol tecnológico que junto a las imágenes proyectadas y el sonido ambiente crearon un espacio cautivante para el visitante que no dudó en tomarse fotografías espectaculares la tecnología en armonía con el medio ambiente ese es nuestro principal mensaje debido a que Samsung promueve acciones para generar conciencia sobre los objetivos de desarrollo sostenible OTS, desde sus procesos de ID, investigación y desarrollo, fabricación de productos, hasta el portafolio de programas de ciudadanía corporativa la empresa genera un ecosistema operativo que impacta de manera transversal señaló Carolina Zamora, gerente de marketing en Samsung Bolivia este evento promovió la participación de personalidades reconocidas que lucieron trajes realizados con material reciclado que se lucieron en la alfombra verde Samsung también se lució con la elegancia y tendencia que se concentran en un solo dispositivo el nuevo Z Flip 3 que destaca por sus colores vibrantes y flexibilidad este equipo es muy esperado, especialmente por los usuarios creativos que expresan su individualidad a través de la moda y la tecnología dijo Zamora acerca de Alfombra Verde es un evento organizado por Piensa Verde que promueve la conversación de bosques, especies y áreas protegidas de Bolivia la iniciativa busca recaudar un boliviano por cada hectárea de bosque quemada durante los incendios de los dos últimos años 2019 y 2020 esperando alcanzar un total de grandes 2 millones 100 mil que serán invertidos en proyectos de gestión de fuegos atender requerimientos de emergencia de guardaparques y bomberos voluntarios e implementar procesos de reforestación en contextos urbanos la empresa también realizó su aporte para conseguir la meta de este evento el evento contó con la plataforma más influyente de música a nivel mundial Billboard Bolivia que unió por primera vez en el mismo escenario a Fabio Zambrana Octavia Chila Hatton María Juana Matamba Bonnie Lobby Crisiler Andrés Barba Corona Gary Suárez Electrozoch Adelie Crapula Luciel Fran Alice Jacob Midnight Dremers y Odas Dremers y Odas Dremers y Odas Dremers y Odas Dremers y Odas